Directamente, bueno, el Supremo va a estudiar si fue legal el cese del coronel Pérez de los Cobos por parte de Marlaska. ¿Ese cese, Carlos, fue arbitrario, delictivo y discriminatorio, como sostiene Pérez de los Cobos? ¿O la Audiencia Nacional, que de forma muy extraña, dijo que, bueno, que se había perdido la confianza y que estaba justificado? ¿Crees que el Tribunal Supremo por fin hará justicia y rectificará ese auto de la Audiencia que, bueno, pues deja mucho que desear? Vamos a ver, yo creo que desde el punto de vista puramente político o mirado desde fuera, yo creo que la relación es obvia. Pérez de los Cobos se niega a trasladar información secreta de unas actuaciones judiciales al Gobierno porque afectan, de hecho, a gente del Gobierno, afectaban al delegado, a Franco, al delegado del Gobierno en Madrid, afectaban al propio Gobierno. A fin de cuentas, las decisiones que se estaban tomando eran decisiones que afectaban al Gobierno entero, al ministro de Sanidad, etcétera, porque hay que recordar que eran las famosas decisiones sobre si se había dado la información correcta y se había permitido correctamente la manifestación del 8M en plena explosión del COVID, o posiblemente, deberíamos decir, justo después de la explosión del COVID, porque sabía todo el Gobierno que había habido una explosión del COVID. Pérez de los Cobos se niega a dar esa información, cumple con el mandato judicial y acto seguido es expulsado, es destituido de su cargo. Yo creo que hay las relaciones más que obvias y, por tanto, desde mi punto de vista, es más que ilegal ese despido. ¿Cuál es el problema que va a tener el Tribunal Supremo? Que va a tener que probarlo. Va a tener que probar que efectivamente era una respuesta a una decisión de no querer revelar datos judiciales. Y, por desgracia, los partidos y los gobiernos tienen una capacidad discrecional muy elevada de mover a sus cargos. Por tanto, ¿qué es lo que va a defender el Gobierno? Pues va a defender que, oye, que lo mismo que lo nombra porque le da la gana, lo quita porque le da la gana. Veremos hasta dónde puede llegar con la carga aprobatoria del Tribunal Supremo. No es fácil probarlo. Y yo sé que la gente que nos está escuchando dice, pero si es que es obvia la relación. Lo digo por delante. A mí me parece obvia. El problema es que en un sistema judicial garantista no tiene que parecer obvio. Tienes que encontrar pruebas de esa obviedad. Tienes que encontrar pruebas que conecten una decisión y la otra. Yo no sé si se van a encontrar, pero, vamos, es que me da únicamente lo mismo. Esa destitución fue una destitución porque Pérez de los Cobos no quería poner la justicia a los pies de Marlaska, a los pies de Pedro Sánchez, etc. Por tanto, evidentísimamente, esa destitución es vergonzosa. Y yo estoy convencido de que ha sido ilegal. Lo que no sé es si se va a encontrar la prueba con la que se consiga demostrar.